Amigos, tengan todos muy buenos días. Ha sido identificado el hombre que asesinó el pasado sábado a una cubana en Guyana. Su nombre es Floyd Andenis. Es un hombre de 60 años y además era de Las Tunas, de la misma ciudad de Las Tunas en Cuba. Lo que se conoce hasta el momento es lo que dicen las noticias independientes de algunos cubanos que le han referido desde Guyana. El hombre, después de cometer este crimen contra Juni Zamora Castro, la chica que aparece en esta foto, decidió ahorcarse. Se quitó la vida. A él, comúnmente le decían el tío. Son muchas las razones que la gente esgrime por lo que sucedió, incluyendo la prensa independiente. Y es que aparentemente, él se sintió engañado. Por ello, decidió arrebatarle la vida a Juni. El sábado a las 5 y 30 de la tarde, los servicios de emergencia llegaron al lugar donde vivían, alertados sobre una violenta alteración del orden. Al llegar, la encontraron tendida en el suelo boca abajo, mientras que a él se le encontró ahorcado en el lugar. El diario de Guyana dijo que la pareja vivía en una casa que compartía con varias personas. Amigos y vecinos comunicaron que la pareja tenía una relación tumultuosa. En Lady Diaz-Leblanche, una persona bien cercana a Juni, le habría dicho a los medios que ella tenía la intención de abandonar a este hombre. Sin embargo, me han comunicado una fuente bien cercana que Froilán habría residido en los Estados Unidos del 2023 hasta el 2024. Ni siquiera llegó a tener los papeles de la residencia. Solamente estuvo unos meses y volvió a marcharse hacia Cuba. Aproximadamente tuvo una estadía de 3 o 4 meses en el país. Es muy probable que no le haya gustado acá. No es recordado precisamente por ser un hombre trabajador. Habría tenido en la isla antecedentes penales y era un ex convicto. Sin embargo, de manera sorpresiva, llegó a Guyana, donde tenía una relación con esta joven a quien aparentemente sacó de Cuba. Cabe destacar que él habría llegado a los Estados Unidos a través de la travesía, como comúnmente le llaman los cubanos. Hoy una familia tiene que llorar la pérdida de una persona. Espero que este tipo de historia sirva como lección de vida a muchos que intentando conseguir escapar de la isla, también se juntan con otras personas sin conocerlos de a fondo. Y encima se aprovechan tratando de despojarlos, o mejor dicho, tratando de despojarse de su compañía. Lamentablemente hay finales que no son felices. Lamentamos mucho esta situación y enviamos a los familiares amigos de ambas partes nuestro más profundo pesar. Aunque nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona, hay que tener en consideración las situaciones que rodearon a esta muerte, o mejor dicho, a estas muertes. Deseo de independizarse, ira y frustración. Sentimientos encontrados, bochorno y utilización. Ambiciones personales y desdichadamente dolor. Yo soy Nío Repetando Crimes y te invito para que me sigas en las noticias aquí en mi canal de TikTok, Instagram y también en YouTube. Además te puedes conectar todas las noches a las 9 para que podamos compartir algunas de las noticias del día. Y suscribirte a estos canales para que te mantengas informado no solamente de lo que sucede en Cuba, sino también de lo que sucede a los cubanos fuera de ella. Saludos y bendiciones.